Marcos Vela Pero pensé que eran rumores, una leyenda urbana Tengo la invitación, terminaré la investigación, escribiré el reportaje Vamos a ganar mucho dinero con esto Señor Marcos Vela Si deseas seguir adelante, no hay marcha atrás, es mi deber advertírselo Bienvenido señor Marcos Vela Aquí no se viene a observar, se viene a participar Bienvenido Bienvenido Bienvenido